Y con el cariño de siempre De Seponitaki Pancurrisu Alegría Morena, sé que te estoy haciendo daño Que estás matándome de pena Ay, morena, verás que sigo encadenado Esos recuerdos que no dejan, no dejen paz mi corazón Puedo olvidarla, no, no, aunque yo busco solución Puedo olvidarla, no, no, no Ay, morena, bajo tu abrigo yo buscaba O tal vez compre tu cariño Ay, morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busco otro amor No puedo olvidarla, no, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no Ay, es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla, no, no, no No, no, no Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Yo solo te rompo el corazón No, no, no Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no No, no, no Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Yo solo te rompo el corazón Morena Para todas las morenas De Andacoyo Serena Tu ritmo Y para ti Juan Itachi querido Lo hice No puedo olvidarla No he podido, no No puedo olvidarla No he podido, no Por más que busco solución Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Yo solo te rompo el corazón Morena Me ha quemado la cintura Rico sabor Mamacita Como me gusta Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Yo solo te rompo el corazón Conmigo 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 ¡Dale sabor a la vida! Y nos va Se va, se va, se va, se va ¡Vuelve! ¡Felicidad! ¡Alecidad! ¡Unicidad y mi amor! ¡Qué dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero ¡Qué dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero ¡Qué dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero ¡Qué dolor siente mi corazón, que dolor siente mi corazón! Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa de mi vida Regresa de mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Fernando Olivares allá en Calama! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Y cómo dice Che! Regresa de mi vida Regresa de mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Ya no quiero llorar No quiero sufrir ¡Para el corazón! ¡Só! ¡Guitarra maravillosa! ¡Nunca déjese sonar! ¡Venta! ¡Y la palma, la palma, la palma! ¡Santiga por mi gente! ¡Só! Regresa de mi vida Regresa de mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar 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 Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas, que me hacen sufrir Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas, que me hacen sufrir Y para ti, tercero, en la provincia de Ribadín Y otra vez, y otra vez, las palmas, arriba Las palmas, arriba Chico, 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 pascual y su Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas, que me hacen sufrir Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas, que me hacen sufrir Quiero más cervecita, porque estoy desesperado Quiero más cervecita, para emborracharme Quiero más cervecita, porque estoy desesperado Quiero más cervecita, para emborracharme Señor cantinero, caiga más cerveza Que esta noche, voy a emborracharme Los éxitos, no pasan en vano Cuando canta, la voz original Y ya saben que llegó Adivinaron, eso es Su grupo Paso en el sur Juntos, traes de alegría otra vez Qué bonita aquí bailó Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas, que me hacen sufrir Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas, que me hacen sufrir Quiero más cervecita, porque estoy desesperado Quiero más cervecita, para emborracharme Quiero más cervecita, porque estoy desesperado Quiero más cervecita, para emborracharme Sigue bailando Sigue gozando Desde casa Junto a Mascual y su Alegría Recordando éxitos La calidad y el estilo jamás se pierden Una vez más Una vez más Tu carita Tu carita, tu carita Que tiene la boquita tan bonita Tus ojos negros, negros, negros Que me quitan el sueño, sueño, sueño Tu carita, tu carita Que tiene la boquita tan bonita Quisiera besarla, si besarla Que sienta El amor Para todas las chicas lindas De mi querido país Hoy quiero confesar Que es lo que extraño más Cuando por las noches Cuando por las noches yo te tengo que dejar Es tu dulce piel Tu aire al caminar Pero lo que más me vuelve loco Tu carita, tu carita Tu carita, tu carita Que tiene la boquita tan bonita Tus ojos negros, negros, negros Que me quitan el sueño, sueño, sueño Tu carita, tu carita Que tiene la boquita tan bonita Quisiera besarla, si besarla Que sienta el amor Pero que linda es tu carita Tu carita, tu carita Que tiene la boquita tan bonita Tus ojos negros, negros, negros Que me quitan el sueño, sueño, sueño Tu carita, tu carita Que tiene la boquita tan bonita Quisiera besarla, si besarla Que sienta el amor Tu carita, tu carita Que tiene la boquita tan bonita Tus ojos negros, negros, negros Que me quitan el sueño, sueño, sueño Tu carita, tu carita Que tiene la boquita tan bonita Quisiera besarla, si besarla Que sienta el amor Mueve tu cintura Mueve tu cintura Mueve tu cadera Esta vez Ya no quiero escuchar tus ruegos Ni tus mentiras Has quemado mi amor sincero Sin dejar cenizas Y hoy me pides que te perdone Con una sonrisa Esta vez Ya no hay nada que me detenga Con tu cariño Este amor que por tantas veces Sordí por perdido Y ha quedado muy bien guardado En el olvido Esta vez Esta vez Te aseguro sinceramente Que estás perdiendo El cariño que yo te daba De golpe a muerto Acabando todos mis sueños Mis sentimientos Esta vez Esta vez Te confieso Que ya por siempre De ti me alejo No podrás tratar de cadenas Ni sufrimientos Que contigo fue un gran fracaso Mi peor infiel Y no quiero escuchar tus ruegos Y tus mentiras Has quemado Has quemado mi amor sincero Sin dejar cenizas Y hoy me pides Que te perdone Con una sonrisa Esta vez Esta vez Ya no hay nada que me detenga Con tu cariño Este amor que por tantas veces Sordí por perdido Y has quedado Y has quedado muy bien guardado En el olvido Esta vez Esta vez Te aseguro sinceramente Que estás perdiendo El cariño El cariño Que yo te daba De golpe a muerto Acabando todos mis sueños Mis sentimientos Esta vez Esta vez Te confieso Que ya por siempre De ti me alejo No podrás atarme a cadenas Ni sufrimientos Que contigo fue un gran fracaso Y mi ploro infierno Que contigo fue un gran fracaso Y mi ploro infierno Y mi ploro infierno Que contigo fue un gran fracaso Y mi ploro infierno Desde la cuna de los grandes músicos ¡Vuelve! ¡La magia que se multiplica! ¡Pascual y su alegría! Chiquita, bonita, preciosa Dame, dame tu boquita Te quiero, te adoro mi vida Como si fueras una reina Te llevo muy dentro de mi alma Porque tú eres mi tesoro Que rica, bonita, tú tienes Perfumada, perfumada Y otra vez, y otra vez A mover la cintura A mover las caderas Con sabor Te quiero mi amor Dame tu boquita Boquita perfumada Dame tu boquita Boquita perfumada Te quiero mi amor Dame tu boquita Boquita perfumada Dame tu boquita Boquita perfumada Boquita perfumada Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Desde Arica Punta Arenas Te canta Y encanta Pascualizó Pascualizó Alegría Alegría Chiquita, bonita, preciosa Dame, dame tu boquita Te quiero, te adoro mi vida Como si fueras una reina Te llevo muy dentro de mi alma Porque tú eres mi tesoro Que rica, bonita, tú tienes Perfumada, perfumada Te quiero mi amor Dame tu boquita Boquita perfumada Boquita perfumada Me rica es tu boquita, mi amor Te quiero mi amor Dame tu boquita Boquita perfumada Dame tu boquita Boquita perfumada Para todas las boquitas Perfumada De mi querido maíz Te quiero mi amor Dame tu boquita Boquita perfumada Dame tu boquita Boquita perfumada Bestitos para ti Mayor Nos vemos Y cuando quiera Voy que hacer Esto lo sea ¡Levantense! ¡Levantense! ¡Telón! ¡Telón! ¡Ascualizu! ¡Alegría! ¡Qué bonita que bailó! Recuerdo tus ojos Que lloraban por mí Recuerdo tus labios Que yo pensaba tan feliz Las palmas arriba Que suenen Que suenen Que suenen ¡Baila, baila, baila! ¡Santiago! ¡Saludos para Santiago! Recuerdo tus ojos Que lloraban por mí Recuerdo tus labios Que yo pensaba tan feliz Hoy que no estás A mi lado Solo estoy llorando Por tu amor Al marcharte Te dejaste Tu sueño Yo te desecho El corazón Y hoy me enviago Y lloro por tu amor Y nuevamente Te canta Y encanta La voz original Vasco a mi suyo ¡Alegría! ¡Rico pues! Recuerdo tus ojos Que lloraban por ti Recuerdo tus labios Que yo pensaba tan feliz Ya mi cerveza se está terminando Me embriago por ti Y lloro por ti Solo borracho Solo borracho En mi mesa Sin ti Deseando Pa' ver Veneno Y morir Me enviago por ti Y lloro por ti Me enviago por ti Y lloro por ti Solo por ti mi amor Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes Ya mi cerveza se está terminando Me embriago por ti Y lloro por ti Solo borracho En mi mesa Sin ti Deseando poder Veneno Y morir Me embriago por ti Y lloro por ti Me embriago por ti Y lloro por ti Ay amor Y esto más Para el corazón Te pulite aquí mi amor Cariño Dedicación Esfuerzo Dedicado Para todos los fans De Tascua y Sus Alegría Alegría Para que lo sientas en el corazón Mi amor No me busques más No me busques más No preguntes por mí Porque has dejado Herido a mi corazón Vete y no vuelvas más Vete y no vuelvas más Sigue tu camino Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Vuelve la magia Que se multiplica Junto a Bascual y su alegría No me busques más No preguntes por mí No preguntes por mí Porque has dejado Herido mi corazón Vete y no vuelvas más Sigue tu camino Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí Porque mi corazón Tiene un nuevo amor No me busques por favor No me llames Ya tengo un nuevo amor En mi corazón Y es mucho mejor que tú Pararás por mi dolor Maldita mujer Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí Porque mi corazón Tiene un nuevo amor De Pascual y su Alegría Sí, amor Maldita mujer Maldita mujer Maldita mujer Y esto es, para tu corazón, y para todas las chicas enamoradas, de Arica Punta Arenas, te canta y encanta, Pascualizú, Alegría, para tu corazón. Estos son los recuerdos, que quedarán grabados, para siempre en tu corazón. Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirar. Esconde aquellas lágrimas, volveré, ¿cómo podré vivir, un año sin tu amor? Bajata dice, espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es, vivir sin tu amor. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad, en torno a mí, vivo el recuerdo de aquellos días felices. La rosa que me ha dejado, ya se ha secado, pero la guardo en un libro, que no termino más de leer. La carta dice, espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es, oh, qué difícil es, vivir sin tu amor. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, el tiempo pasará. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así, volveré. Y esto va para tu corazón, que el sonido y mi amor, que yo nunca te olvidaré. ¡Eso! Y este es el saludo de Pascual y su alegría, unidad y mi amor. ¡Eso! Y este es el saludo de Pascual y su alegría, unidad 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 y su alegría. ¡Más Juan y su alegría! ¡Qué bonita que bailó! ¡Para todas las hechuceras! ¡Con mucho amor! Oye chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño en la noche y de día pienso en ti. Ay, mujercita, ¿qué me habrás hecho? No sé qué me pasa, estoy loco por ti. Cada momento pienso en ti. Pienso en ti. Tienso en ti, da cuenta que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti También yo quiero ser hechicera, hechicera, hechicera Las palmas arriba, que suene, que suene, que suene Se levanta Chile, se levanta Chile Vamos a bailar, vamos a gozar, ritmo y sabor Abriendo la cintura, 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 cintura Caderitas, caderitas, caderitas Oye chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño en la noche y de día pienso en ti Hay mujercita que me habrás hecho No sé qué me pase, estoy loco por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me gusta que eres hechicera, 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 hechicera Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicera, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera Las palmas Hechicera, hechicera, hechicera Hoy me dices que te marcharás Mujercita mentira, ya no creo en tus palabras más Me cansaron tus mentiras Y en el tiempo te dirás De lo mucho que te amé Y te marchas sin pensar Del gran daño que me hace Yo sé que te vas Mentirosa Me la pagarás Mentirosa No te reirás Mentirosa De mi corazón Te detendré Mentirosa Y vas a rogar Mentirosa Mi cariño, mi fe Mentirosa Y también sin amor Para todas las mentirosas Como tú Como tú Y como tú Para que siga bailando todas mis pincelitas Para el corazón Hoy me dices que te marcharás Mujercita mentirosa Ya no creo en tus palabras más Me cansaron tus mentiras Pero el tiempo te dirás De lo mucho que te amé Y me dejas sin pensar Del gran daño que me hace Ya sé que te vas Mentirosa Me la pagarás Mentirosa Te reirás Mentirosa De mi corazón Te detendré Mentirosa Y vas a rogar Mentirosa Mi cariño, mi fe Mentirosa Y también sin amor Mentirosa Ya no te creo Nada de nada Mentirosa ¿Cómo se te sorprende en tu corazón? Y las manos arriba ¡Ey! 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 Mentirosa Yo sé que te vas Mentirosa Me la pagarás Mentirosa Te reirás Mentirosa De mi corazón Te detendré Mentirosa Y vas a rogar Mentirosa Cariño, mi fe Mentirosa Y también sin amor Reféntenos No pasan en mano Porque canta Pasco Alegría Y nos vemos Nunca Mentirosa Ja, 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 ja Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado De ti Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado De ti Para que lo baile Todo mi cine querido Azul y su Alegría Se acabó mi soledad Cuando tú llegaste Y me diste tu calor Me diste pasión Y cambiaste mi dolor Por dicha y tenura Y por eso estoy feliz De tenerte aquí No te dejaré Porque contigo yo lo tengo Todo, todo Eres quien me da la vida Quien me da el amor No te dejaré Porque contigo yo lo tengo Todo, todo Eres quien me da la vida Quien me da el amor Estoy enamorado Estoy enamorado 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 Estoy enamorado De ti Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado De ti Se acabó mi soledad Cuando tú llegaste Y me diste tu calor Me diste pasión Y cambiaste mi dolor Por dicha y tenura Y por eso estoy feliz Y por eso estoy feliz De tenerte aquí No te dejaré Porque contigo yo lo tengo Todo, todo Eres quien me da la vida Quien me da el amor No te dejaré Porque contigo yo lo tengo Todo, todo Eres quien me da la vida Quien me da el amor No te dejaré Porque contigo yo lo tengo Todo, todo Eres quien me da la vida Quien me da el amor No te dejaré Porque contigo yo lo tengo Todo, todo Todo Eres quien me da la vida Quien me da el amor Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado De ti Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado De ti Estoy enamorado 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 De ti Estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado De ti Y como te quiero Lista muchachita Tú lo sabes Dejaré Que salgan mis lágrimas Y así tal vez Salga un poco de ti Solo sé Nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos Y es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Dejaré Que salgan mis lágrimas Y así tal vez Salga un poco de ti Solo sé Nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar 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 amor Nadie me verá llorar 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 Todo el mundo arriba Vamos a bailar Y nuevamente Nadie me verá llorar La magia que se multiplica La magia que se multiplica Con todo sabor Vuelve para ti Pascual y tu alegría Recordándome Puse a pensar en lo que hemos vivido Y lloré y lloré Como un niño Al saber que te has ido Es el pano que quiero olvidar Tomando y tomando Es por eso que vine a rogarte Que vuelvas conmigo De rodillas te pido al Señor Que regreses conmigo Y mi vida te voy a entregar Te prometo amor mío Es el pano que quiero olvidar Tomando, tomando Porque soy y siempre seré El que más te ha querido Yo soy El que más te ha querido Yo soy El que más te ha amado Vuelve a mí Tu amor vuelve Yo soy El que más te ha querido Yo soy El que más te ha amado Vuelve a mí Amor vuelve La forma está arriba Y que viva el amor Y que viva el amor De rodillas te pido al Señor Que regreses conmigo Y mi vida Y mi vida te voy a entregar Te prometo amor mío Ese pano Vuelve a mí Y que viva el amor 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 Amar otra mujer Como te amo a ti Jamás corazón Y que viva el amor 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 Gracias.